Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy, martes 6 de abril, vamos a dar inicio a las estrategias del día de hoy con el curso de comunicación, con un tema muy importante que es la narración. Para eso vamos a explicar brevemente un breve concepto acerca de la narración. La narración es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o varios personajes. En toda narración intervienen unos personajes, los cuales pueden ser animales, personas, objetos o seres fantásticos. Dentro de la narración tenemos a unos cuantos elementos, por ejemplo, el narrador, personajes, el tiempo y el espacio y la acción. El narrador es el personaje que nos cuenta lo que está sucediendo. Los personajes son los que recae la acción y los que experimentan la trama que se narra. En el tiempo y en el espacio, las acciones que protagonizan son los personajes que se enmarcan en un tiempo y espacio concreto. Mientras que en la acción, un texto narrativo tiene que contar una historia y esta puede contar con una subtrama o subhistoria. Para eso, yo he creado una narración. La narración se llama lo siguiente. El perro y su imagen. Ya sabemos que la narración puede ser reales o pueden ser imaginarios. Decimos, cierto perro cogió entre sus dientes un gran pedazo de carne. Acá hay un signo, ¿no es cierto? Y dice el perro, ¡qué magnífico! Se dijo. ¿Ya? Lo llevaré a casa y allí lo comeré a mi regalado gusto. En el camino cruzó un arroyuelo cuyas cristalinas aguas reflejaron su imagen y le hicieron ver ingenuamente a otro perro con una presa más grande en el hocico. ¿Ya? Como el animal tenía hambre, abrió la boca y se zambulló en el agua para coger el pedazo del otro perro. Entonces, se dio cuenta, aunque tarde, de que su guía le había costado la pérdida de su pedazo de carne. Pero tenemos una pregunta o dos preguntas o tres preguntas importantes. ¿Ya? Decimos, ¿quién es el personaje de esta narración? ¿Quién es el personaje? El perro, ¿no es cierto? ¿Dónde sucedieron los hechos? Los hechos sucedieron en un arroyuelo. ¿Ya? Y por último, ustedes van a decir cuál es la enseñanza que te da esta lectura. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.